Hola queridos amigos, como todos los domingos, acá estamos en otro mix de esto que hemos denominado Amigos con Corchea, con un poco de música para alegrar, bueno, lo que se pueda, y para alegrarnos nosotros porque también disfrutamos. Bueno, como siempre vamos a hacer unos temas de música folclórica y luego un par de música de Piazzolla, ¿eh? Así que, bueno, el primer tema que ustedes van a escuchar es una zamba que se llama La Siete de Abril, es una zamba de una melodía muy bonita, pertenece a don Andrés Chazarreta, que fue un músico santiagueño que trajo el folclore prácticamente a la capital, a Buenos Aires y al resto del país, con su ballet argentino. Entonces, bueno, él es autor de muchos temas y este es uno de ellos, que se llama La Samba Siete de Abril. Bueno, espero que les guste. Es la versión original de Andrés Chazarreta. La Siete de Abril 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 Amén. 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 Muy bien. Este ha sido entonces Melodía del... Milonga, perdón. Milonga del Ángel, de Astor Piazzola. Un trabajo de melodía realmente soberbio. Por eso digo melodía porque es un tierno de melodía muy bonito, ¿no? Muy Milonga, muy Milonga. Bueno, vamos entonces con este tema que se llama La Muerte del Ángel, también de Astor Piazzola, que en este caso tiene el ritmo de un tango. Pero un tango moderno como esos que Piazzola sabe hacer, ¿no, cierto? Bueno. terrorista del Piazzola. Sin tipo de melodía. . 재미 Amén. 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 Gracias.